Un día te veré 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 esta vez te reconoceré te abrazaré al lado de tu cuello lloraré te mirarás y reirás y me dirás me muertes yo te reconoceré te abrazaré y al lado de tu cuello lloraré me mirarás y te reirás y me dirás con muerte ya te reconoceré Te abrazaré, y al lado de tu cuello yo lloraré. Me mirarás, y me irá, y me dirá. No muertes, yo partiré. Me conoceré, te abrazaré, y al lado de tu cuello yo lloraré. Me mirarás, y me irá, y me dirá. Un día te veré, tan solo estás un viento, yo lo sé Un día te veré, y tomas despedidas esta vez Te reconoceré, te abrazaré, delante de tu pecho sé que lloraré Lloraré, mirará, mirará, y seguirá, mirará, y seguirá, mirará, o fuerte ya, o fuerte ya Es tan difícil, entender, que ya no estás Y resignarse, al aceptar, la caridad Me encantaría, que fuera un sueño, y despertar Pero escucho pedir, no hay vuelta atrás Tú dejaste un gran vacío aquí, la sol ya comprendí Un día te veré, tan solo estás un viento, yo lo sé Un día te veré, y tomas despedidas esta vez Te reconoceré, te abrazaré, y al lado de tu cuello sé que lloraré Lloraré, mirará, mirará, y me irá, y me irá, y me irá, no muertes ya A cada sitio, me acuerdas tú, cada momento Me pasa falta, tu opinión, tu oración Nunca pensé, que extrañaría, todas tus bandías Y tu voz, y tu voz que siempre me alentó, me alentó En Jesús encontré consolación, y Él me prometió Un día te veré, y tan solo estás un viento, yo lo sé Un día te veré, y tomas despedidas esta vez Te reconoceré, te abrazaré, y al lado de tu cuello sé que lloraré Te mirará, y mirará, y reirá, y me irá, y me irá, no muertes ya Un día te veré, y tan solo estás un viento, yo lo sé Un día te veré, y tan solo estás un viento, yo lo sé Un día te veré, y tan solo estás un viento, yo lo sé Un día te veré, y tan solo estás un viento, yo lo sé Un día te veré, y tan solo estás un viento, yo lo sé Y tan solo estás un viento, yo lo sé Y tan solo estás un viento, yo lo sé Y tan solo estás un viento, yo lo sé Y tan solo estás un viento, yo lo sé Y tan solo estás un viento, yo lo sé Y tan solo estás un viento, yo lo sé Y tan solo estás un viento, yo lo sé Te re conoceré, ya pasaré, al lado de tu cuello lloraré, me mirarás y reirás, y me dirás, tu muerte ya.